¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A TOTAL WORLD WARHAMMER! Bueno, hoy tenemos un 2x1 en batallas y probablemente mañana también Y se debe básicamente a que, fijaos, a mí la verdad es que siempre me gusta Me gustan bastante los Goblins Silvanos que van encima de la Reina Araña Pero bueno, tenemos la Reina Araña, tenemos a Pieles Verdes otra vez Últimamente me gusta bastante jugar con Pieles Verdes, ¿vale? La verdad que considero que es un ejército que está muy bien competitivamente hablando Teniendo quizá ciertas dificultades contra Condors Vampiro Bueno, por los temas que ya sabemos todos Pero incluso contra Condors puedes encontrar ciertas soluciones Sobre todo con ejércitos monstruosos Pero no sé, me gusta mucho, me gusta últimamente mucho jugar con Azag Me gusta mucho utilizar este señor que últimamente, a ver que hay mucha araña Alrededor de poco Goblin Me gusta mucho utilizar al Chaman Goblin Nocturno Es muy útil, cada vez ahora que está la magia tan fuerte Es cada vez más útil Y bueno, tenemos un enfrentamiento en este primer combate En esta primera repetición Tenemos un enfrentamiento de Pieles Verdes contra Bretonnia Y eso, lo que vais a ver hoy Básicamente me lleva un poco, me da pie un poco a hablar De cómo la gente ha pasado de inflavarolar la magia Porque era bastante habitual en Ranked antiguamente Sobre todo ignorar Y sigue pasando, pero ya no tanto Ignorar el poder de la magia, ¿no? El poder de los hechiceros y ciertas magias Hemos pasado de eso a quizá sobrevalorar la magia, ¿vale? En ese sentido creo que hay una tendencia de juego evidente Que es transmutación final O, ¿cómo se llama? Los que hay tan bajo tierra, ¿vale? Tenemos esas dos magias Que están muy de moda Muy, muy de moda Y se dan situaciones como la que vais a ver ahora Donde tenemos hasta, incluso, fijaros Una profetisa de la vida ¿Cuál es el mero hecho de... o por qué? ¿Por qué es el hecho de que tengamos una profetisa de la vida? Porque esto te garantiza tirar los que hay tan bajo tierra desde el aire Y sin... bueno, de alguna manera te garantiza Tirar los que hay tan bajo tierra, ¿vale? Por eso está en el aire Y, pues, escudado con dos paladines Pues tiene un combo aéreo ahí y tal Y, como por ejemplo Pudimos ver en... En un vídeo de Cassius Hace poco Hace relativamente poco Subió un vídeo Cassius Explicando una estrategia Por ejemplo, en su caso era contra un imperial Que bajaba a Calfrance en medio de... Bueno, en medio de las tropas Una cosa que, en principio Cuando no estaban los que hay tan bajo tierra Pues era un suicidio Pero que ahora, pues, evidentemente Cuando tú bajas un personaje Pongámoslo Y... por aquí, por ejemplo Y empezamos a rodearle con nuestras tropas ¿Vale? Si yo llevo todas estas tropas alrededor de este paladín ¿Qué pasa? Pues que te habitan un... Que te habitan... no Que te tiran los que habitan bajo tierra Y... Te tiran unos topos Y se te van a tomar por culo La mitad de las tropas de tu ejército, ¿no? Es decir Ahora hay mucha gente que está tratando de... Eh... Tratar... Eh... Está tratando de hacer que tus... Que los monstruos, ¿no? Las tropas voladoras Como los generales que van en monstruos Los monstruos en sí Eh... Funcionan como una especie de cebo Para que... Eh... Te puedan tirar cómodamente la magia Sobre tres o cuatro unidades Y... Eh... Tomar una gran ventaja, ¿no? Pero qué pasa Que eso cuando eres un jugador Mediadamente experto Que has jugado bastante este juego Que conoces Más o menos en qué términos Se debaten las batallas Y demás Pues... Eh... No vas a entrar en ese juego fácilmente Y sobre todo Eh... Hay que también ver Cuando te interesa comprar ese juego ¿Vale? Porque en este caso Como os digo Eh... Como os he explicado en el principio Este tío Ahora tiene mucha Mmm... Solidez El chamán goblin nocturno Es una lección bastante sólida Para los pieles verdes Porque con el choriceo discreto Jejeje Esta habilidad que tenemos La velocidad de recarga energética reducida Pues es un personaje muy útil Para... Para este tipo de situaciones El problema que tiene los que habitan bajo tierra O según lo veo yo En el sentido en que se debería nerfear A los que habitan bajo tierra Porque considero evidente Que se tiene que nerfear Es que le deberían subir El coste energético ¿Vale? Para mí Los que habitan bajo tierra Mola que tengan ese poder de destrucción Me parece guay Y es una magia muy satisfactoria Y muy chula Pero creo que debería costar Más de 17 tirarla Ya está No es... Es el nerfeo que yo haría Porque a mí me gustan las magias poderosas Creo que mola mucho El concepto de tener magias poderosas Pero pienso Que deben de tener Al más alto coste energético Lo que ha pasado Con la transmutación final Y con los que habitan bajo tierra Es que se han acordado En transformarlo De esa manera Potenciarlo Para que la gente los utilice Pero se han olvidado Que debería tener más costes Y ahora va a hacer más daño De hecho Es que el daño Ha sido muy exponencial Entonces no tiene nada que ver Cómo era el hechizo antes A cómo es ahora Y aquí vais a ver Cómo este paladín Aquí me interesaba este ejemplo Por eso lo dejé así La verdad que Mi intención era enseñaroslo Perdiendo solamente Una unidad de guerreros orcos Pero voy a perder Los aulladores lunares Los cuales no quería perder En esta batalla Pero lo vais a ver Pues esto es más o menos Cómo funciona Esto es una cosa Que quería enseñaros Para que veáis Cómo utiliza la gente Los paladines Y ese tipo de cosas Y cómo si tiráis Todo el ejército A por un paladín Pues podéis perder Una cantidad severa De unidades Incluso Fijaros que Los guerreros orcos Sorprende un poco Que más o menos Han aguantado Decentemente Aquí un poco No sé si sea por los puntos De salud Que tiene La tropa en sí Pero más o menos Yo le compré Esta situación Por tener el choriceo Discreto Eso me garantizaba a mí Que si gastaba esa magia En una unidad De 450 puntos Me garantizaba Que esa magia No iba a volver A estar Activa en este combate Es decir Esa magia No iba a volver a aparecer Iba a tener Una ventaja muy clara ¿Por qué? Porque el ejército Que tiene mi rival Carece de caballería Y es una cosa Que a mí me duele mucho Cuando lo veo con Bretonnia Y trato de ser muy contundente Y tomarme bastante en serio La batalla Cuando veo que alguien Utiliza a Bretonnia Y no se mete una sola Unidad de caballería Porque vale Tenemos Si hablamos un poco Más Específicamente Si que están Los guardiores de Montfort Que son arqueros a caballo Pero yo a lo que me refiero Con caballería Me refiero a caballería De verdad De la de Bretonnia Caballería De la guapa Guardiores de Montfort Pues para mí No es hacer un ejército de caballería Es tener arqueros a caballo Y punto No tiene nada que ver Y no es la idea Ni el concepto Que yo entiendo de Bretonnia Entonces suelo tratar De tomarme en serio Esas batallas Y suelo tratar De buscar la manera De ganar contundentemente Y esta es la opción Que se me ha dado Porque al verle tanto El plumero Aquí al amigo Bretoniano Pues tenía Mucha ventaja Una de las cosas Que pasa Cuando no llevas Caballeros del Grial Cuando te enfrentas A pieles verdes Que realmente No tienes una manera Muy muy sólida De acabar con la reina araña Que la veis ahí Y vais a ver Como está súper tranquila En este combate Ni los paladines Le pueden hacer daño Ni ningún tipo de unidad Ni siquiera Los asesinos de bestias Que estarán por ahí Van a tener una capacidad Real de hacerme daño Además tenemos Orcos negros Tenemos grandes jefes goblin Para acabar con El relicario Es decir Tenemos una gran cantidad De soluciones Incluso Dado que su esfuerzo De microgestión Se basa en estar Utilizando un paladine Que ha perdido la mitad De la vida Pues vamos a optar Incluso A ir a los flancos Hemos llegado con Azaja por un Tribuchet Que estaba aquí atrás Y La situación De batalla Es Pues Por mi parte Tratar de acabar Con mi enemigo De la manera más Contundente posible Como vais a ver Entonces bueno Aquí empieza la araña Ya a divertirse un poco Le están cayendo flechas Pero no hay poder De penetración Entonces Tampoco es una situación Incómoda La de los arqueros De Bretonnia Realmente la reina araña Fijaros que tiene Una coraza De 150 Es bestial Y la verdad Que la penetración No nos No nos molesta Excesivamente Vale Para que lo entendáis A todo esto Pues Azag Se ha cargado El Tribuchet Vale Aquí vienen Las guardias De Monfort Pero le va a dar igual Porque Azag Se la pela bastante Ese tipo de tropas Azag Como os he dicho Muchas veces Es relativamente rápido Hubiéramos tenido problemas Al encontrarnos Un rey low En un alberic De bordeló Sobre todo Alberic Es bastante cabrón Contra Azag Pero Azag Es un personaje Bastante útil Además Podemos ir tirando Sorber Espíritus Y si la profetisa Se gasta La sangre terrenal Si gasta Magia en curarse No va a poder Optar a tirar Más veces Los que hayan Bajo tierra De hecho Vais a ver que en esta batalla No va a poder tirarla más Porque el choriceo Discreto Del chamán goblin Y en general El haber gastado ya Bastante magia En ese primer Los que hayan Bajo tierra Pues le va a impedir En el tramo En el que se está Desarrollando esta batalla Que fijaos como mi infantería Ahora lo vais a ver Porque ahora voy a empezar A exponer los flancos Y el modificador De liderazgo De estas unidades Se va a destruir Absolutamente Lo vais a ver Muy fácilmente ahora Pero quería enseñaros Un poquito Siempre mola ver Orcos negros Además Los orcos negros Contra infantería Bretoniana Son una absoluta Unas absolutas Máquinas de matar Los orcos negros Son una tropa Alucinante De infantería Es una tropa Muy muy buena Y si Estamos en un enfrentamiento De infanterías Los bretonianos Casi siempre van a perder ¿Por qué? Porque Además ya fijaros Que también Si hubiera utilizado Un los que hayan Bajo tierra Si se lo hubiera guardado A lo mejor me podría haber Quitado una unidad De orcos negros De las de 1100 Y hubieran sido Un dolor de puntos Y tal Pero fijaros Que ahora ya en esta situación Donde él ya no puede utilizar La magia Utilizando el guag Fijaros Unidades como los orcos negros Ganan una habilidad De cuerpo a cuerpo Muy grande Fijaros La reina araña Que básicamente Han bajado Me parece los paladines Y demás Pero le da bastante igual Y como veis Vais a ver ahora Como se va arrestando El modificador de liderazgo Al tener un par de unidades Que causan terror Que ofrecen su influencia Los paladines bajan a por mi Pero nos dan igual Tenemos terror Tenemos Acceso a la retaguardia Entonces Un malísimo trabajo Por parte de mi rival Para proteger Estas tropas Que realmente No eran tan relevantes Porque yo estas tropas Con la reina araña Las podía solucionar Un mal trabajo En sobre todo Solucionar O tratar de tapar Las tropas De su frente Fijaos como los peregrinos De la batalla Contra los grandotes Han comido De una manera Espectacular Y fijaros como La lucha con los paladines La vamos a saldar Bastante fácilmente Ahora está Están en el aire Me parece Por ahí están en el aire Están tratando de ganar distancia Pero es que no pueden bajar Los paladines Ahora mismo Con los grandes jefes goblin Y demás No pueden bajar aquí Además tenemos aquí El relicario sitiado Que es lo que va a restar Totalmente el liderazgo De las tropas alrededor Aquí se desmonta El relicario Y fijaros como estamos entrando Ya os digo que Muchas veces Muchos jugadores ya se piensan Que la magia es dios Que la magia es incontestable Y es la única solución O es una solución definitiva Para Fijaos aquí Como se lo está pasando Azar De puta madre Es la solución Para ganar las batallas Y creo que la gente No tiene O muchas veces No reúne las habilidades O No tiene la habilidad suficiente Para hacer un buen uso de ellas Hay mucha gente Que es experta en el juego Y que va a sacar partido Y que va a hacer cosas De ese estilo Bajar un monstruo Comprarse tiempo Para sacar una sangre O sea Unos que habitan bajo tierra Y destrozarte el ejército Pero Cuando juegas contra alguien Que más o menos Se puede prever esa estrategia Cuando juegas contra alguien Que va lo que va Y que te va a tratar De ganar con todo Tienes que ser muy inteligente En el uso de esas magias Para que te salgan bien Porque Es un factor a tener en cuenta Entonces Si tú ya sabes Tal y como está la tendencia De juego Que te va a caer esa magia Si o si Lo que puedes hacer Es como habéis visto En esta batalla Tratar de minimizar el efecto No dejando una facilidad Para que te lleguen A tocar con esa magia Entonces bueno Vuelve a entrar el juego El guag y demás Pero fijaos como El ejército de Bretonia Está absolutamente destruido Está destrozado Y ya está Ya os digo Azak es una buena combinación mágica Porque absorber espíritu Tiene el saber de la muerte Que es bastante bueno En general Una victoria ajustada Como podéis ver ¿Por qué? Por eso que os digo Porque Bretonia sin caballería A mí no me intimida nada ¿Vale? Cuando yo empiezo a ver Caballeros del Grial Es cuando yo digo Bueno esto va a costar un poquito más Tiene tropas duras Tiene una posibilidad Una viabilidad Para matar a la reina araña Pero cuando pierdes el respeto Por el ranker Cuando pierdes el respeto Por el jugador contrario Y haces estrategias Que incluyen una profetisa de la vida Cuyo única función Es tirar bien Un los que hay tan bajo tierra Pues es muy previsible Y un ejército de infantería Una de las facciones Con la infantería más fuerte Que son los pieles verdes Te van a pasar por encima Como ha pasado aquí Orcos negros Con muchas facilidades Grandotes Con muchísimas facilidades Y mis tropas sacrificables Pues al final Solamente tuve que sacrificar una Realmente Tenía los guerreros orcos En los flancos Para trabar caballerías Y al no haber caballerías Pues los pude dedicar A flanquear Y a obtener modificadores Negativos Por parte de mi rival En su liderazgo ¿No? Así que Muchas veces Concentrarse demasiado En la magia Puede tener consecuencias Muy grandes Como el hecho de Por ejemplo No confeccionar un buen ejército Lo vamos a ver aquí Y sobre todo En un enfrentamiento En el que sabes Que ya estás jodido de por sí Porque ahora mismo A Condes Vampiro Hay dos facciones Que le resultan Muy desagradables Que son El Kaos y Norska El Kaos ha ganado muchísimo Contra Condes Vampiro Porque antes Una facción ya era decente Contra Condes Vampiro Una facción decente Hacía buenos Intercambios Pero ahora que los Sagot Tienen Más armadura Que ya eran buenos Contra Ya os digo Repito Eran buenos Contra Condes Vampiro Ahora tienen más armadura Por el mismo precio Y además Ahora tenemos Unidades de renombre Como El engendro extraño Este Ya sabéis que es un poco Fail este nombre y tal Tenemos el siembra de demonios Tenemos las espadas del Kaos Sobre todo Una unidad Absolutamente devastadora Contra Condes Vampiro Tenemos a Coleque Más fuerte que nunca Con más armadura Como os digo Y además ahora Con la protección De resistencia física Que ofrecen las espadas del Kaos Es decir Los Condes Vampiro Están jodidos En este enfrentamiento Están muy muy jodidos Vale Pero que pasa Si tu estrategia se basa Vamos a pasarlo un poquito Porque vais a ver Que esta batalla Se va a resolver Muy muy fácilmente Vale Si tu estrategia Se basa en tirar Un viento de muerte Que el viento de muerte Si que es verdad Que es una magia Que me parece Que está mejor ajustada Porque el viento de muerte Es una magia poderosa Pero que pasa Con el viento de muerte Que el viento de muerte Consume muchos puntos Y entonces Cuando fallas Un viento de muerte Realmente tu estrategia O puede que pierdas Bastantes enteros En la batalla Porque los Condes Sin capacidad de regenerarse Habiendo gastado Tantos puntos mágicos Tienen muchas Muchas dificultades Para remontar En la batalla Sobre todo ya Cuando tenemos Objetivos grandes Como en este caso Colec Fijaos aquí Los caballeros negros Tal Entonces Un ejército Un ejército con mucha movilidad Muchos caballeros Muchos vargays Como podéis ver Un ejército De mucho dominio Erbio Mucha velocidad Pero con un defecto Fundamental ¿Vale? Que es No tener mucha idea De en qué consiste Este enfrentamiento Aquí vais a ver Alabarderos Luchar contra Caballeros negros Me podría haber quedado quieto Aquí me tendría que haber quedado quieto Con los alabarderos Para resistir la carga Pero yo sabía que Los caballeros negros Iban a deshacer Cuanto se levantaran En cuanto se levantaran Mis tropas del suelo Le iba a destrozar Esta tropa Y por otro lado Pues bueno Vamos a ver aquí Medio enfrentamientos Paladines aspirantes Eh Bueno Un poco para ver Un poco cinemáticamente Esta batalla Que no está nada mal Paladines aspirantes Aniquilando Con el apoyo de los bárbaros Aniquilando guardia de los túmulos Y ahora también Pues desde la segunda línea Llegan esta unidad Que va a ser demoledora Para los condes vampiro Y por este lado ¿Vale? Eh Vienen las espadas del caos Aquí Carga caballería Contra caballería Y por otro lado Llega Kolek Ahí yo creo que falla Bastante Kolek Pero bueno Ya ahora si llega Y fijaos como se le va La mitad de la vida A esta tropa Pues evidentemente Yo he elegido Donde se desarrolla el combate Caballeros negros Contra guerreros del caos Y tal Pues nada que hacer Entonces ya tenemos aquí Incluso Eh Acceso a la retaguardia Tenemos acceso a todo Y aquí vamos a ver como A ver si llegamos a ese A esa magia de Kolek ¿Vale? Y aquí estamos No le vamos a dar ningún Bargays Por lo que parece Pero bueno Ahí está Listo Eh Fijaos Esta La verdad que Kolek Tiene una cantidad de cosas Tiene una cantidad de recursos Contra ciertas facciones Que es abrumadora Es un personaje de melee Bestial Y además pues tiene Todas las Eh Facilidades Para ser muy fácil De utilizar ¿No? O sea te da unas prestaciones Enormes por mucha facilidad Y bueno por ejemplo Ya os digo aquí Los engendros Y demás Han llegado a buen puerto Eh Es una unidad muy buena Esta de los engendros De renombre contra condes Porque las unidades Acorazadas Sufren muchísimo Eh Da un line Da oportunidad A unidades como los bárbaros De obtener Un daño muy limpio A las unidades de renombre De malditos que estáis viendo aquí También les da la oportunidad De infligir grandes daños Muy muy limpiamente Entonces una gran unidad Para el caos La verdad Para jugar este enfrentamiento Es otra de las unidades Muy buenas Entonces ¿Qué está pasando en este momento? Y por qué el viento de muerte Tiene dificultad Y por qué el viento de muerte Me parece perfecto Como está Porque el viento de muerte El viento de muerte Cuesta bastante Bastantes puntos energéticos ¿Vale? Y es una Eh Magia Que requiere cierta pericia Para ser lanzada Es decir Estáis viendo aquí Como realmente Mis tropas Están absolutamente Destrozando toda esta línea Vamos a verlo mejor así Vais a ver Que Dado que yo Más o menos Preveía Esa situación del viento de muerte Vais a ver Como tenemos Como mucho Tres unidades juntas Que es lo máximo Que va a poder matar Con un viento de muerte Bien tirado Y aún así Va a haber cierta mezcla de tropas Es decir Se puede reventar un poco Porque si el viento de muerte Sigue una línea Se va a comer Se la van a comer los vargays Y se la va a comer La guardia de los túmulos Es decir Aquí Debido al fulgor de la batalla A la disrupción Que crean los monstruos Mi rival lo tiene muy complicado Para tirar un viento de muerte Lo tiene súper complicado ¿Vale? Y aquí lo vais a ver Va a tirar un viento de muerte Y a ver Vamos ahí ¿Vale? Tiene un viento de muerte ¿Y qué pasa? Como las tropas están Medianamente descolocadas Y fijaos que aquí No se ha dado él mismo Con el viento de muerte De milagro Como las tropas están Más o menos descolocadas Aquí los bárbaros del caos Van a ser los que realmente palmen Ciertamente con esta magia Van a palmar un poquito A cambio El señor de los vampiros Se va a comer Un Una transmutación final ¿Vale? Y la transmutación final Es devastadora Para el señor de los vampiros Y para cualquier personaje De condes Porque le quita la mitad De la vida Y cuando ya empiezas A tener que regenerarte Como si no hubiera un mañana Y has tirado 30 de magia Con una Con un viento de muerte Pues te va a pasar Lo que va a pasar aquí Baja el señor de los vampiros Que se ha quedado un poco Sin funciones en esta batalla Y cuando llega El señor Kolek Vais a verlo aquí Fijaos lo que le queda La transmutación Se ha llevado por delante La mitad de la vida Pero ¿Qué pasa? Que Kolek es bestial Entonces Kolek llega Y te hace esto Te da una hostia Y te quita otro cacho de vida Te da otra hostia Y te quita otro cacho de vida Y aquí va a ser lo gracioso Que cuando parece Que le puedo matar Kolek va a decidir Que no quiere pegarle Más al señor de los vampiros Y dice pues nada Mira me voy a dedicar A pegar otras cosas Vamos a ignorar Al señor de los vampiros Me doy la vuelta Y el señor de los vampiros Sube y se va Pero como podéis observar Aquí por ejemplo Tengo una unidad De alabarderos Y esta unidad de alabarderos Se basta de sobra Para lidiar Con todas las tropas Que tiene delante Incluso aunque le flanqueen Es una tropa acorazada Es una tropa con defensa Cuerpo a cuerpo Y cuerpo a cuerpo decentes Buen liderazgo Es decir Incluso contra unidades Que causan miedo y tal Si no son unidades Que te hagan realmente daño Lo van a pasar O sea Lo vamos a hacer bastante bien Lo único que hemos perdido En esta batalla Lo que estamos perdiendo En esta batalla Son unidades de bárbaros Que son sacrificables Y nunca está en juego El perder muchos puntos de golpe ¿Vale? Tenemos ya os digo Unidades como la guardia De los espejos Aquí ya vemos Que están súper cómodas Matando zombies Los zombies no la intimidan Para nada Y tenemos la situación De que el señor de los vampiros No puede bajar Tenemos la situación De que los vargues En cuanto bajen Se encuentran con Kolek Y Kolek se los cepilla a todos Y también las espadas del caos Las espadas del caos Es una gran solución Contra condes Y de hecho Norska y el caos Están muy muy fuertes Contra condes vampiro Hay combinaciones de Norska y del caos Que dan muchas molestias A condes vampiro Y realmente es un enfrentamiento Que se ha convertido En bastante desagradable ¿Vale? Aquí vamos a tirar esta magia Vamos a reventar quizá Un poquito A nuestras tropas Pero la guardia de los túmulos Se deshace Y aquí lo veis El mismo señor De los vampiros Y los vargues Se deshacen Aunque están en el cielo Por pérdidas en el ejército Devastados ¿No? Entonces Cuando te encuentras Alguien que sabe Más o menos Que hacen las magias Que tiene un conocimiento Sobre lo que hacen las magias Y como se deben utilizar Es complicado ciertamente En casquetarse ¿Vale? Entonces la magia Si es buena Hay que utilizarla Está bien Pero Porque una magia Esté muy rota No quiere decir Que te vayan a dejar Utilizarla bien Y la gente Que es más fuerte Competitivamente hablando Te va a dar dificultades Para utilizar la magia Siempre te va a dar Dificultades Y te va a poner las cosas Te va a poner problemas ¿Vale? Entonces fijaros Mi ejército Ha demolido Absolutamente El ejército vampiro Lo guardia de los túmulos Aunque es una unidad De élite decente Ha sido devastada Y los enfrentamientos De los caballos negros Han sido pésimamente Gestionados Y elegidos Por mi rival Igual que los vargues Y demás Incluso Ya os digo Aunque cambiáramos ejércitos Él y yo Y él llevara este ejército Y yo llevara este Yo tampoco podría hacer Gran cosa contra este ejército Porque si tu estrategia Se basa En tirar un viento de muerte Estás jodido Porque el viento de muerte Ha de ser Una herramienta Para obtener la victoria Pero nunca debe ser El centro O la pieza central En la que Basar Una estrategia ¿Vale? Igual que pasa Con los que habitan Bajo tierra Los que habitan Bajo tierra La gente que mejor Lo utiliza Es gente paciente Es gente que calcula Muy bien los momentos Y gente que sabe Verdaderamente gestionar Sus puntos de magia Y gestionar En que momento utilizarlo También gente que calcula Cosas como Va a haber un chaman goblin Nocturno Va a haber ese tipo de cosas A lo mejor buscarle Al chaman goblin nocturno Y matarlo Ese tipo de situaciones Son las que marcan La diferencia Luego al final En un enfrentamiento Y la selección de tropas Ya os lo digo Es bastante importante No es decisiva Pero en muchas ocasiones La diferencia entre Ciertos jugadores Y otros Es que saben Más o menos A qué sujetarse En ciertos enfrentamientos Entonces Si tu sabes Que cuando juegas contra condes Tienes una tranquilidad Pasmosa con Kolek Y las espadas del caos Pues te metes Esas dos tropas Y alrededor de eso Ya construyes tu ejército Luego dices Venga Transmutación final Está bien Contra condes vampiro Pero puedo optar También por ejemplo Por la que reduce El daño por armas Puedo utilizar Distintas combinaciones Puedo utilizar Los mastines Puedo utilizar Varias cosas ¿Vale? Tropa sacrificable Una tropa que sujeta Moralmente Perforación de corazas Bonificación antigrandes Una unidad Defensiva Aunque aquí se ha hecho 97 bajas Pero es más bien defensiva Yo la considero así Una unidad Súper ofensiva Una unidad Con unas características Especiales Para apoyar A todas las unidades Y fijaros Engendros Hacen una barbaridad De daño Y demás Entonces La selección de tropas Es muy importante Si a mi me llega alguien Con condes vampiro Y no me saca Ni engendros del terror Ni caballeros sangrientos Ni horrores de la cripta O sea Yo tengo una vida Muy muy tranquila Porque la caballería Y los Vargis Necesitan mucha microgestión Y yo me puedo dedicar A atravesar Sus tropas de infantería Que son más flojas Que las mías Sin problemas Ya os digo Hay que calcular Y ya os digo Que la magia condiciona Ahora mismo Yo os digo Que yo nerfearía Un poquito En ese sentido A los que habitan Majo Tierra Pero la magia Es una herramienta Bastante interesante Para la victoria Pero no definitiva Entonces no puedes No puedes basar Todo tu ejército En utilizar cierta magia La magia X Porque te vuelves previsible Y te vuelves vulnerable Como ha pasado por ejemplo Con el jugador de Bretonnia Entonces Tened en cuenta Ese tipo de cosas Y yo creo que Ojalá A los que habitan Bajo Tierra Les suban El coste Simplemente Para que Para que podamos Ir utilizándolo Con una potencia Adecuada Pero que Pues ya os digo Penalice eso Que a lo mejor Si utilizas Los que habitan Bajo Tierra No puedes utilizar Más magia Prácticamente Como igual pasa Con el viento de muerte Y demás Creo que ese es el nerfeo Que se debería hacer En mi opinión Quizá vosotros Tengáis la vuestra Ya sabéis Si queréis Lo podéis comentar Y nada Creo que Debido a esto Ha bajado bastante El nivel del competitivo Del Ranked Y demás Creo que hay mucha gente Que está demasiado Encerrada En tratar de ganarte Utilizando el mínimo esfuerzo Debido a estas magias Tan devastadoras Y creo que El nivel de juego Ha bajado Cuando debería haber mejorado Dado que ahora Hay más herramientas Para hacer daño Pero bueno Es una opinión también No sé si vosotros Estáis experimentando lo mismo Pero yo Os puedo asegurar que sí Que es así Como estoy viendo Las cosas ahora Y nada más chicos Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!